Varios equipos se ganaron en una determinada etapa de su historia, toca el turno de mostrar a aquellos equipos mexicanos que tuvieron un apelativo diferente en un momento determinado de su historia, que en algunos casos se volvió difícil de repetir. Soy MR Futblero y hoy les traigo 10 apodos de equipos mexicanos por época. Número 10. NECAXA, el equipo de la década. Luego de aparecer nuevamente en el máximo circuito en el año de 1982, el NECAXA se convirtió en un equipo sin mucha trascendencia. Esta situación cambió a principios de los años 90, cuando una brillante generación de futbolistas encabezada por Alex Aguinaga se convirtió en un equipo potente. Aguinaga, acompañado por nombres como Elivo Basay, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe e Ignacio Ambriz se convirtió en el último en obtener un bicampeonato en torneos largos 1994-1995 y 1995-1996. Todavía disputaron la final del primer torneo corto, misma que perdieron ante Santos. A pesar de haber perdido, ya ostentaban el mote de equipo de la década, gracias a ese bicampeonato, mismo que redondearon en el invierno de 1998, cuando consiguieron su tercera estrella, si bien solo Aguinaga permanecía como el emblema de la institución. Número 9. Las Superchivas. A principios de la década de 1990, las chivas se habían convertido en un equipo gris en el fútbol mexicano, lo cual cambió con el arribo del empresario Tapatío Martínez Garza a la presidencia del equipo, quien invirtió los recursos suficientes para que llegaran al equipo hombres como Alberto Coyote, Alberto Espinoza y Daniel Guzmán, los que redondearon la base de jugadores que conformaban Manuel Vidrio y Paulo César Chávez entre otros. Bajo el mando de Alberto Guerra consiguieron el liderato en la campaña 94-95, pero no consiguieron el título, no obstante ya tenían el mote de Superchivas. Con esa base, más otros nombres como Claudio Suárez y Gustavo Nápoles y bajo el mando de Ricardo Ferretti consiguieron el título de verano 1997 siendo el único título que consiguió ese equipo. Número 8. Puebla, Los Ejecutivos. Tras la salida de Emilio Maurer de la presidencia del equipo del Puebla, una nueva administración encabezada por los hermanos Avez trajo consigo un nuevo mote para el equipo Los Ejecutivos, lo cual incluía un nuevo diseño del uniforme, que si bien conservaba la tradicional franja, ahora el color predominante era el naranja y no el azul. Jugadores como Carlos Muñoz, Sergio Almaguer, Wewolf, e incluso, Daniel Guzmán y José Manuel de la Torre formaron parte de aquel puebla, cuyo máximo alcance fue una semifinal en la 94-95, misma que perdieron ante Necaxa. Debido al mal recibimiento de la afición poblana, los directivos volvieron al tradicional azul, además de regresar los apelativos de flanja y camoteros cuando Francisco Bernat se hizo cargo del equipo en 1998. Número 7, Atlas, los niños héroes. Tras la llegada de Ricardo Lavolpe al cuadro Tapatío en 1996, se dedicó a observar a jugadores de la cantera, que habían sido debutados en mayor parte por Efraín Flores. Rafael Márquez, Mario Méndez, Juan Pablo Rodríguez, y Daniel Osorno eran los niños más destacados, quienes apuntalados con hombres de experiencia como Pablo Lavalle y Hugo Castillo, formaron uno de los cuadros más espectaculares del fútbol mexicano, alcanzando su clímax en el año de 1999, primero perdiendo la final ante Toluca, luego, siendo superlíderes sin discusión. No obstante, cuando llegó el momento de ganar títulos, no fueron capaces de lograrlo, lo que provocó que cada uno tomara camino distintos, lo cual fue su perdición, pues pocos fueron los que realmente destacaron, siendo Rafael Márquez el caso más conocido. Número 6, Guadalajara, el campeonísimo. Luego de casi 5 décadas de existencia, el club Guadalajara se transformó en un conjunto ganador, siendo el equipo dominador de la década de los 60, pues consiguió un total de 7 títulos, 4 de ellos de forma consecutiva. Jaime Tubo Gómez, Jamaicón Villegas, Tigre Sepúlveda y Salvador Reyes fueron los nombres más notables de aquella generación ganadora de chivas, a la que después se sumarían otros nombres, como el de Alberto Onofre y Ignacio Calderón. Luego de tantos años de éxito, el equipo entró en un retroceso, producido por la retiro de columna vertebral de aquel, dando punto final a aquel equipo con la partida del Ignacio Calderón a la UDED. A pesar de haber tenido ciclos ganadores, las actuales generaciones de chivas no han podido disfrutar de un cuadro tan ganador como el de aquel campeonísimo. Número 5, Necaxa, los 11 hermanos. Antes de que el profesionalismo llegara al fútbol mexicano, no existía equipo más dominador en México que el Necaxa, gracias a hombres como Raúl Pitvío Loestrada, Lorenzo Camarena, Ignacio Ávila, Luis Pichojos Pérez, dieron fama a uno de los primeros equipos dominantes del fútbol mexicano, alcanzando su punto máximo en 1938, cuando lograron el bicampeonato. Además de haber sido un equipo notable, a ese cuadro también se le recuerda por haber sido la cuna de uno de los primeros ídolos del fútbol mexicano. Horacio Casarín. La llegada del profesionalismo puso punto final a aquel Necaxa, provocado por la desaparición del equipo. El club haría su reaparición en el máximo circuito ya de manera profesional en el año de 1950, y si bien sufrió un cambio de nombre, volvió para reclamar su lugar como histórico en la década de los 90. Número 4, Atlante, los Prietitos. La historia del Atlante es tan confusa que se ignora la fecha exacta de su fundación. No obstante lo que sí es un hecho es que el equipo tiene probablemente los orígenes más humildes del fútbol mexicano, lo cual provocaba que en la década de los años 20, fueran vistos con cierto rechazo por parte de los clubes de aquellas época. Debido a que el equipo estaba integrado por jugadores de origen humilde, se ganaron el apelativo de Prietitos. A pesar de las carencias del equipo hombres como Luis Garfías, el trompo Carreño, Felipe Rosas y Agustín Pérez acompañados por otros más, sacaban al equipo adelante, consiguiendo su primer título en 1931. La llegada del general Núñez cambió el panorama para el equipo, pues se invirtió en la contratación de jugadores que dieron un nuevo rostro el club, olvidando el mote de Prietitos, convirtiéndose poco a poco en los potros de hierro. Número 3, las águilas africanas. Los 90 fue una década en general de olvido para el americanismo. Pero si algo es recordado de esa época es el América de Leo Ben Aker. Su poderío ofensivo se edificó sobre dos hombres del continente africano, Oman Villic y Calus Abualia. Estos dos atacantes junto a un Zague y Joaquín del Olmo en plenitud le dieron una etiqueta goleador al club de Coapa. Aquellas águilas que sin ganar el campeonato pasaron a la historia como las águilas africanas. Número 2, Cruz Azul, las Liebres. Cuando Cruz Azul ascendió al máximo circuito, el apodo con que se le conocía al equipo era el de cementeros, recordando los inicios del equipo y los integrantes de la cooperativa. Sin embargo, cuando el equipo dio sus primeros partidos en el máximo circuito, sus jugadores tenían un gran despliegue físico, lo que aunado a que el club había adoptado a una libre como mascota, se ganaron el apelativo de Liebres. Jugadores como Gabriel López, Héctor Pulido, Enrique López y Ramón Ibarra formaron parte de aquella primera generación de Cruz Azulinos en el máximo circuito. La llegada de los años 70 trajeron muchos títulos para Cruz Azul, lo que ocasionó que se ganaron su actual apelativo. Máquina Celeste, Número 1, América, los Millonetas. Cuando Emilio Azacarda Gamilmo se hizo con el control del América, empezó a contratar refuerzos que muy pocos clubes podían hacer. Gracias a los recursos con los que se contaba, el club fue el primero a nivel nacional que trajo a un futbolista que fue campeón del mundo. Bava. Además de este jugador, también se contó con jugadores internaciones de mucho renombre como Ney Blanco, Zague y nacionales como Eduardo González Palmer y Alfonso Portugal. Gracias a estos jugadores y al poder de sus dueños se ganaron el apodo de Millonetas, aunque solo ganaron un título en la temporada 65-66. La década de los 70 cambió el panorama para el club que también cambiaron de apodo, por el de cremas, situación que se mantuvo hasta 1982, cuando estrenaron su apodo actual, Águilas. Bueno nada más gracias espero que les haya gustado el vídeo y suscribanse. ¡Gracias!